La primera que elaboró fue inspirada en una lowrider después de seis meses de prueba logró terminarla. El motivo de hacerlas con esos estilos es para que se diferenciaran bastante de las que hacen en los Estados Unidos, porque estos estilos parecidos los hacen en los Estados Unidos, pero yo lo que traté en estas es de imprimirle el estilo de Guatemala, la artesanía que nosotros realizamos aquí que es bastante detallada y eso fue lo que me llevó a hacerlas. Y quiero que se diferencien de otras que puedan hacer, eso por eso es que decidí hacerlas en ese estilo con sus vaciados. Este amante del ciclismo supo que su creación era única, no solo por su estilo sino que por los diseños que tallaba en ella, como este símbolo del grupo de rock Caballo Loco de los años 1970. También la cara del indio viene del símbolo de la moto indian y el otro es del Festival de Gusto. El Festival de Gusto fue un festival que también fue a finales de los años 60, que nos marcó un poco a nosotros en nuestra juventud y ahí quise plasmar eso también yo. De sus manos puestas en la madera nacen cosas que primero están en su imaginación, y que gracias a su talento y creatividad las hace posible como son sus bicicletas, que no solamente nos sorprenden por su originalidad sino que también por su perfección. La segunda bicicleta que creó Danilo es un ejemplar de una motocicleta Chopper, la cual la construyó en tres meses. Veamos a continuación un poco más acerca de ella. El estilo Chopper tiene que ir de adelante más alta, porque eso es lo que le llaman Chopper. La llanta de adelante tiene que ser también más pequeña para que le dé la vista, porque si se ponen las dos iguales, entonces ya perdería el estilo de la bicicleta. Con mucha paciencia, el proceso de enchapado y cinco diferentes tipos de madera, cedro, caoba, palo blanco, cipres y conacaste, les da vida. Esta es la última bicicleta que creó para hacer viajes largos. Cada una es especial y diferente, y sus precios oscilan entre los mil y dos mil dólares. El próximo proyecto es hacer un triciclo, y más adelantito quiero hacer otra, pero con un Facecar a la par. Para poder llevar ya sea mi perrita, o primero ya viene mi nieto, poder descargar a ellos ahí. Que también quiero que sea algo, que por primera vez esté aquí en Guat. ¡Gracias!